Queridos y queridas, quiero hablarles de este libro, es uno de los que publiqué en una historia anterior, en una biografía anterior, en un post anterior, ahí sí, mostré estos dos libros que los compré en el Jumbo, buenísimos libros los dos, a muy buenos precios, pero quiero hablarles de este principalmente. Este se llama Breves Respuestas a las Grandes Preguntas de Stephen Hawking, ya, no lo alcanzó a terminar porque falleció en ese periodo que lo estaba haciendo. De más está decir quién fue Stephen Hawking, ya, Stephen Hawking, el hombre, el físico teórico en silla de ruedas, ¿cierto? Este libro lo hace en base a muchas preguntas que en la historia le fueron haciendo a él, por ejemplo, ¿hay un dios? ¿Cómo empezó todo? Y se reúnen todas esas preguntas aquí, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Hay más vida inteligente en el universo? ¿Podemos predecir el futuro? ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Entre otras preguntas. Pero, ¿por qué quiero centrarme en este libro? Porque es un pedazo de libro. ¿Y por qué? Porque no le tenía mucha fe. Pero empecé a mirar y dije yo, ¡guau! El prólogo es de Eddie Redmayne. ¿Y saben quién fue Eddie Redmayne? Fue el actor que hizo de Stephen Hawking en la película Teoría del Todo. Y más encima le es el encargado del prólogo. Después seguimos leyendo, ojeando, leyendo, sigue de a poquito. Y me encuentro con que la introducción está hecha por el físico teórico Kipton. Premio Nobel de Física el 2017. Y que además fue el asesor científico en la película Interestelar de Christopher Nolan. ¡Guau! 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 Digo, ya. ¡Sigamos! Y este es un hat-tick. Porque miren, me voy después al epílogo y tenemos a su hija que es periodista, que ha escrito muchos libros en relación con la difusión científica y con la física, en conjunto y por separado, con Stephen Hawking, Lucy Hawking, hija de Stephen Hawking. Entonces, miren, totalmente recomendable. No me acuerdo el precio, pero está como, no sé si ese o este otro me salió 12 lucas. Uno salió 12 y el otro como 15. Claro, lo pueden encontrar como un mil o dos mil pesos más barato en otra parte, pero se le suma el envío y finalmente sale lo mismo. ¿Ya? Y vas al Jumbo, aprovechas de comprar cualquier cosa y te traes este pedazo de libro. ¿Ya? Yo incluso no le tenía mucha fe porque he leído muchos otros libros de otros autores menos famosos y responden a muchos más preguntas y son mucho más completos. Bueno, pero eso ya revela de tener en el prólogo y la introducción y el epílogo a grandes personajes y lo estoy leyendo y realmente es muy buen aporte. ¿Vale? Así que totalmente recomendable. Por eso se los recomiendo. Besos y abrazos.